Y al que roba en una casa, si le pillan lo encarcelan, y al que especula con ella, no hay guardia que le detengan. Ya no van con palangueta, ni pistola, ni antipaz, que tienen inmóvil diaria, los ladrones de verdad. Menos mal que nos protege, dicen el ayuntamiento, si no nos niegan parar, nos roban hasta el aliento. Pa' desbrozar los caminos que van del campo al mercado, hay que arrancarlo primero todos los intermediarios. Son una plaga peor que el borgojo y la patera, no hay remedio ni doctor que pueda echarlos afuera. Menos mal que todo tiene su principio y su final, menos los intermediarios porque están en la mitad. Dicen que la economía se está poniendo fatal, porque los obreros piden que le suban el jornal. Lo dice la patronal, lo dice y sabe que miente, miente para conservar sus privilegios de siempre. Menos mal que en la otra vida, si es verdad lo que prometen, ganaremos en el cielo y un jornalico detente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!